¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? Ole, vamos a la verdad. Niña, vámonos. Quilla, escúchame. Hay que ver el rupito tan bueno que habemos formado. Te sorprende que estas coñetas hayan cogido todos sus amigos y se hayan juntado sin venir a qué. ¿Cómo? Que es carnavales y tiene un porqué. Que frío, joe, ya estoy yo con mi bata de guatines. De la poceta salió antes de ayer. Y aunque reina una gracia tan fina, hasta la quisquilla. Están hasta el coño. Mi casero pone la piedra muy cara. Cuido camarones y burgaillos sin dar de alta. No queremos flores, ni somos carnazas. Irse preparando que aquí venimos con nuestra guasa. Las coñetas que aquí se presentan un día de estos te parten la cara. Rojo y guarda no quiero en mi charca que aquí en la caleta pinchamos a los fashas. Criadita en piedra accionera, tú no eres nadie si no me conoces. Te contamos un secreto nuestro, una costumbre que hace traje. Que yo me lavo el coño los domingos, ya luego los lunes salgo a pasear. Que yo me lavo el coño los domingos, ya luego los lunes salgo a cantar. Salgo a cantar. ¡Morre! Salgo a ver. ¡Oh! ¡Ale! ¡Buenos dúzios! ¡Buenos dúzios! Gracias.